Mendoza, para conocer una historia que es un tanto insólita, pero es así. Una persona tiene un campo en San Luis, pero vive en Mendoza. Esto pasa en muchos lugares. Vos podés tener un campo donde lo trabajás, pero tu lugar de residencia es en Mendoza. Están pegados, entras y salís en San Luis Mendoza. Pero no lo dejan entrar, está perdiendo todo y por eso queremos charlar con este protagonista. Estamos con Inés Aymale en Mendoza para conocer esta historia. Hola Inés. Hola, buenas tardes Dominique. Sí, bueno, la situación de los bloqueos impuestos por San Luis en vistas de la cuarentena desde marzo han provocado una situación muy conflictiva, muy complicada y crítica en este momento en los productores agropecuarios. Mendoza en particular ya tiene un registro de 250 productores que tienen campos en la provincia de San Luis. Pero también hay de Córdoba, de San Juan, de todas las provincias limitrofes. Hay muchos que tienen sus campos, como vos bien relatabas, en la provincia. Bueno, aquí estamos con un productor, con Guillermo Stoy, que, bueno, él tiene su campo a poco menos de 400 kilómetros de Mendoza. Se conoció el fin de semana que las consecuencias están siendo terribles. Él el 2 de marzo volvió del campo y ya no pudo volver. Sus animales están sufriendo las consecuencias. Estoy viendo fotos donde hay animales muertos. Falta de agua, falta de forraje, claro, falta de atención y, bueno, el trabajo del campo es a diario. No puede esperar un mes, una semana, es a diario. Pero, bueno, vamos a preguntarle a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Le vamos a preguntar cuál es la situación y cuál es la expectativa. Con todo, mañana está previsto un bloqueo de los accesos a la provincia de San Luis. ¿Cómo es su expectativa ahora? ¿Espera poder ir al campo? ¿Cómo es la situación en su campo? Bueno, ya hablaste, he tenido pérdida de animales que han muerto por falta de agua. O sea, se están secando las vertientes. Hay un arroyo con vertientes. Ha grabado esto que se me rompió el molino que teníamos para darle agua a los animales. Y, bueno, ahí he empezado yo todo. Empecé todos los trámites para poder acceder a la provincia y solucionar este problema. Con un equipo nuevo para sacar agua. Bueno, una serie de cosas que nos va a hacer falta. Ahora, en el mes de junio ya empecé yo los trámites. Pero era imposible porque nos exigían 14 días en un hotel. Y después al regreso a Mendoza también tenía que ser 14 días en un hotel. Y, bueno, con todo el costo a cargo nuestro. ¿Usted conoce la situación del campo ahora? Bueno, tengo alguna referencia de hace una semana atrás. Cambiar no ha cambiado. No ha llovido. Seguimos con la misma problemática de agua. Así que, bueno, es bastante urgente. Yo ya he hecho todos los trámites para ingresar. Y espero ya el día miércoles tenerlos todos cumplimentados para poder ver si el día jueves puedo viajar a San Luis. ¿Dominique? Sí. Guillermo. Guillermo te escucha si querés hacer alguna pregunta. Dale, obvio. Guillermo. Sí, Dominique. ¿Cómo te va? Realmente imagino la angustia porque hace cuántos años tenés este campo. ¿Hace cuánto que te dedicas a trabajar en el campo, en la tierra? Bueno, hace 22 años que estamos, desde el año 1998 estamos ahí en ese campo. ¿Y nunca una situación como esta? Ya más de 40 en la actividad agropecuaria. ¿Cómo? ¿Nunca una situación como esta? No, 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 por supuesto. O sea, situaciones graves hemos tenido, pero hemos podido ir de inmediato a solucionarlas. Hemos tenido incendios en una zona de muchos incendios. Se me ha quemado la cañería del agua, pero yo inmediatamente viajo, soluciono el problema, compramos lo que haga falta. Pero bueno, ahora nos encontramos con esta situación de no poder viajar para solucionar los problemas. Ahora, ¿la gobernación de San Luis va a ser responsable? ¿Vos hiciste un estimado de las pérdidas que tuviste por no dejarlos entrar al campo? No, mira, yo hasta que no esté allá, recorra el lugar y vea por mí mismo todo el panorama, no te puedo asegurar qué pérdidas tengo. Importantes son importantes, mi producción no es muy grande, pero bueno, es lo que uno tiene y por lo que he luchado muchos años. Exactamente. Sí, exactamente. Ahora, no hay sentido común, me da la sensación, algo que marco reiteradas veces en estas cuestiones, donde tenés el campo, tenés que ir hacia allá a trabajar, y vos pedís los permisos y te ponen todas estas situaciones donde es complejo, es costoso, es difícil de cumplimentar. Me parece que no, como que no hay sentido común. Sí, sí. Sí, la verdad que debía haber sentido común porque es una producción importante para la provincia de San Luis, la producción agropecuaria, y hay mucha gente, bueno, en mi caso es un problema dentro del campo, pero hay otra gente que va a hacer siembra, a hacer cosechas y no ha podido ingresar tampoco. Así que bueno, lo mío, yo ya hice todos los trámites, y ya te digo, esta mañana me hicieron el hisopado, y si me da negativo, el jueves estaría en condiciones de ingresar. ¿Pero recién ahora, después de cuántos meses? Y bueno, lo que pasa es que ya el protocolo este que te permiten hacer la cuarentena en el campo, no sé si llevará 10 días. Claro, o sea que todos estos meses anteriores no se podía. No, es que imaginate 28 días de hotel pagados por vos. O sea, como no había una situación tan grave tampoco, entonces si no lo hubiera tenido que hacer, pero imaginate, vas a llegar a los 15 días al campo después de que haya una urgencia, es casi que lo mismo que no llegan. Guillermo, vuelvo, sentido común, vos tenés un campo, llegás de Mendoza, vas directo, cruzás directo al campo. ¿Cuánta gente hay ahí en el campo? ¿Estás aislado prácticamente? Sí, sí, por supuesto, yo lo atendía desde acá, tenía un trabajo que era semana por medio, así que en la semana de descanso que yo tenía, viajaba al campo. Ahora ya en abril me jubilé, o sea, no tengo esa obligación, pero bueno, no puedo viajar igual. No, pero yo digo aparte, si vos llegás al campo, ¿estás ahí? ¿No hay mucha gente? ¿Estás aislado naturalmente? Y sí, la verdad que las distancias son importantes, los vecinos más cercanos, mínimo 4 kilómetros. Y bueno, ya ahí estás, 4 kilómetros el vecino más cercano, ya estás aislado naturalmente. Sí, sí, más o menos ahí la distancia entre puesto y puesto son 4 kilómetros. Increíble. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Ojalá que no sea tan malo el panorama cuando avisanos el jueves, por favor, cómo encontraste todo. Bueno, por favor, muchas gracias por llamar y voy a estar informándole todo lo que pasa. Por favor, gracias. Y gracias a Inés también allí en Mendoza.